Buenos días de nuevo, como cada semana. Hoy quiero hablaros sobre un tema que para mí también es fundamental como es la resiliencia. Normalmente entendemos por resiliencia la capacidad de salir indemnes o incluso fortalecidos de experiencias traumáticas o de entornos tóxicos o destructivos. Por extensión podemos considerar resiliencia cualquier comportamiento que nos mantenga emocionalmente sanos después de una experiencia potencialmente generadora de algún tipo de herida emocional. Es decir, de una situación peligrosa emocionalmente. Podemos decir que es una muestra del poder que tenemos para evitar ser víctimas de las circunstancias o de los hechos que ocurren a nuestro alrededor continuamente manteniendo una postura de protagonistas, de decisores de nuestro destino. Como ya he dicho otras veces, nadie elige lo que le pasa en la vida. De hecho, ya es una posición victimista decir que las cosas nos pasan, me pasan. Las cosas pasan. Lo único que podemos hacer es elegir cómo vivimos eso que nos pasa, eso que está pasando a nuestro alrededor. Hay personas a las que las experiencias les marcan con heridas que además no son capaces de sanar en mucho tiempo y sin embargo hay personas que aprovechan cualquier vivencia para seguir construyéndose a sí mismas y fortaleciéndose cada vez más aunque sea en experiencias potencialmente negativas. Si todos los seres humanos tenemos el mismo poder sobre nosotros mismos ¿qué diferencia a estas personas de las anteriores? Bueno, algunas reflexiones. En primer lugar y sobre todas las demás cosas, son personas con un ego sano y fuerte que les proporciona un alto nivel de autoestima y una permanente conciencia de su poder sobre sí mismos. He dedicado alguna cápsula a la autoestima, así que podéis consultarla. No permiten que las circunstancias decidan sobre su carácter, su conciencia o su emocionalidad. Segundo, son personas con una gran disposición para soñar y mantener sus sueños en la mira, sin dejar de actuar y encaminarse hacia ellos a pesar de las dificultades del día a día. Cuando no pueden hacer nada, la aceptación de la situación les ayuda a salir de ella mucho antes que si se instalan en la queja o en la autocompasión. Y en cuanto pueden hacer algo para ponerse en marcha hacia una mejor situación, se ponen en acción. Tercero, una mente autónoma y flexible siempre a la búsqueda de la posibilidad. No pierden tiempo en las vías muertas, en los deberías o en los hubieras. Sino que los analizan y se ponen en marcha hacia lo posible. Siempre hacia lo posible. Eso los convierten en personas muy eficientes, muy rápidas y muy decididas. Cuarto, un sentimiento permanente de poder sobre sí mismos basado en el desarrollo de sus propias capacidades y herramientas. Su pregunta permanente es ¿qué puedo hacer yo ante esta circunstancia? Cinco, este sentimiento está basado en dos creencias poderosas. La creencia de que siempre puedo influir en mi entorno, sea cual sea dicho entorno, y la creencia de que todo lo que ocurre es fuente potencial de aprendizaje tanto las buenas experiencias como las malas. En mi primer libro, Maestros o aprendices, comento ampliamente esta capacidad de aprender de toda circunstancia que nos mantiene fuertes, eficientes, vivos, creativos y resolutivos. Y nos va acercando poco a poco a la sabiduría, al saber vivir y al bien vivir, sean cuales sean las circunstancias que nos han tocado vivir. La consecuencia es que nos encontramos con personas básicamente felices, livianas, sonrientes y generosas, siempre dispuestas al apoyo y al servicio a los demás. Y a veces, cuando nos enteramos de su historia, no damos crédito porque pensamos que nosotros no hubiéramos sido capaces de salir de esas experiencias traumáticas o difíciles igual de sanos y poderosos. Lo cierto es que nadie sabe de lo que es capaz hasta que la vida no nos pone en esa coyuntura. Todos tenemos el mismo poder, potencialmente dentro de nosotros, pero no siempre sabemos que lo tenemos. Lo que no mata fortalece, decía Nietzsche, y es cierto. Las llamadas experiencias cumbre, poderosas como muerte, pérdidas, enfermedades, etc. nos colocan en esa posición de decidir quiénes somos de verdad y en qué nos podemos convertir. Ojalá pudiéramos ser mejores aprendices de lo que somos, crecer a partir de nuestras heridas sanadas y dedicar más tiempo de nuestras vidas a ser felices en lugar de sufrir en el presente y en el futuro por experiencias ya pasadas, por heridas no sanadas. Como decía Harold Macmillan, ojalá todos aprendiéramos a usar nuestro pasado como trampolín y no como sofá. De hecho, una de las características más importantes de las personas resilientes es que son capaces de ver en todo momento lo que yo llamo las buenas noticias, lo recuperable de una situación, la posibilidad o el aprendizaje que nos deja, incluso si es una experiencia de fracaso. Por tanto y en resumen, dejemos de pedirle a la vida que sea como nosotros queremos que sea y dediquémonos a ser como podemos llegar a ser, para desde esa resiliencia y desde ese poder superar los momentos difíciles más rápidamente y dedicar nuestra vida a sentir, a ser y a proporcionar a los demás mayores dosis de felicidad y de bienestar. Ahí os dejo con algunas preguntas para la reflexión, como siempre. ¿Cómo vivo, siento y digiero las experiencias vividas? ¿Soy capaz de ver los aprendizajes de cada situación, por difícil que ésta sea? ¿Tiendo más a la acción o a la queja? ¿O me pongo en acción? ¿Soy más víctima o me siento más víctima o protagonista de mi propia vida? ¿Qué significa ser protagonista? ¿Decido, ante las circunstancias de mi vida, cómo voy a afrontarlas? ¿O simplemente reacciono? ¿Sé cuando necesito pedir ayuda? ¿Cuando no me basto solo? Y por último, siempre dirigido a la acción, ¿qué voy a hacer para sentirme más poderoso con mi vida? ¿Más protagonista de mi propia existencia? Buen día y hasta la semana que viene.